Estados Unidos de América, te tienes que enterar de esto. Mis amigos, el señor Comer, revela que ha surgido un nuevo miembro de la familia Biden en la investigación dirigida por el partido republicano. Tenemos un problema aquí. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, reveló que ha surgido un nuevo miembro de la familia Biden en la investigación sobre los tratos comerciales en el extranjero de Hunter Biden. Comer, quien encabeza la investigación sobre el asunto, se negó a revelar la identidad del miembro de la familia el martes, pero dijo que la revelación genera más preocupaciones de seguridad nacional sobre el tráfico de influencias extranjero. El republicano detalló cómo los registros financieros esperados desde hace mucho tiempo, a los que el Departamento del Tesoro otorgó acceso recientemente, indican que la familia Biden recibió un pago de 3 millones de personas vinculadas al Partido Comunista Chino, poco después de que concluyera el mandato del presidente Biden como vicepresidente. Patriotas, hubo tres miembros diferentes de la familia Biden que recibieron una parte de esos 3 millones, incluido un nuevo miembro de la familia Biden que nunca antes había sido incluido en ninguna de estas investigaciones. Dijo Comer a America's Newsroom. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué hicieron exactamente para recibir ese dinero? Pero, ¿cuál fue el propósito de esa transferencia de 3 millones? Ahora, ese es solo el primer cable que en realidad hemos podido obtener registros bancarios, continuó. Hay muchos, muchos más. Al fin, el Departamento del Tesoro permitió la publicación de los informes de actividades sospechosas el martes. Además, anunció Comer, que sirven en parte como base para la investigación dirigida por el Partido Republicano sobre las transacciones extranjeras del hijo del presidente. Según los informes, los SAR involucraron fondos de China y otras naciones extranjeras, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación. Comer solicitó los documentos hace semanas, y luego de acusar al Departamento del Tesoro de obstruir su investigación sobre el asunto, el Departamento finalmente cumplió con la solicitud. No voy a revelar ese nuevo nombre porque eso realmente cambia las cosas porque lo que asumimos era que se trataba, solo del hijo del presidente y sus dos hermanos, pero ahora ha surgido un nuevo nombre, dijo Comer. Entonces, tenemos un problema aquí con respecto a tratar de determinar qué estaba haciendo exactamente esta familia para recibir estas transacciones de China, continuó. Esto es importante, y creo que todos los estadounidenses deberían estar preocupados por este tema de la seguridad nacional. Los miles de registros abarcan 14 años, dijo el confitrión Bill Hammer durante el segmento. Pero Comer señaló que una pregunta importante que sigue sin respuesta a pesar del comunicado es que obtuvieron las, personas vinculadas al pastido comunista Chimpo a cambio del pago masivo. Esta es una investigación de Joe Biden, y estamos investigando a la familia Biden, y nuevamente, después de este nuevo lote de información, se expande, dijo Comer. Hay más miembros de la familia involucrados en esto que solo el hijo del presidente. Lo que han dicho en los medios es, oh, esto fue por negocios. No podemos identificar ningún negocio, dijo Comer. Parece que entró en su cuenta personal, por lo que si China está invirtiendo con los Biden en un negocio, no podemos encontrar ningún negocio. No fabrican nada. No venden nada. No sabemos cuál es el negocio. Comer ha sospechado durante mucho tiempo sobre el tráfico de influencias, lo que sugiere que Hunter vendió la influencia política de su padre en el extranjero a cambio de pagos globales. Mientras tanto, Comer recibió el escrutinio del miembro de alto rango Jimmy Raskin, Democrat Maryland, por citar los registros bancarios, acusándolo de actuar en nombre del expresidente Donald Trump. Me temo que esta citación demasiado amplia sugiere que su interés en esta investigación no es buscar hechos definidos o informar la legislación pública, sino realizar una redada de investigación de la oposición política en nombre del expresidente Trump, dijo en una carta esta semana. Comer respondió a sus acusaciones decepcionantes, exigiendo una disculpa de su colega demócrata. No he hablado con Donald Trump desde que dejó el cargo, dijo Comer. Ni siquiera sé quiénes son los abogados de Donald Trump. En esa carta, me acusó de trabajar con los abogados de Donald Trump. Eso no es cierto, y Jimmy Raskin me debe una disculpa. Es muy decepcionante que Jimmy Raskin se rebaje a ese nivel. Hunter Biden ha estado bajo investigación desde 2018 por asuntos relacionados con sus negocios en el extranjero. Mientras tanto, el presidente Biden también está bajo investigación por su supuesto mal manejo de material clasificado. Son el primer dúo de padre e hijo que está bajo investigación federal por separado pero también al mismo tiempo. Y tú dime, ¿qué opinas? También te contamos en esta otra noticia, que De Santis publica un video gráfico que muestra cirugías trans después de que Biden llama crueles las políticas del gobernador. De Santis dice, No es pecaminoso prohibir la mutilación de menores. El equipo político del gobernador de Florida, Ron De Santis, publicó un video el martes que muestra los resultados gráficos de múltiples cirugías transgénero junto con los comentarios del presidente Joe Biden en The Daily Show donde calificó las políticas del republicano de crueles. Durante una aparición en Comedy Central el lunes por la noche, Biden dijo que lo que está pasando en Florida cuando se trata de personas transgénero es casi pecaminoso. El video de De Santis de los comentarios de Biden presenta una pantalla dividida con Biden a la izquierda y fotos fijas de mastectomía doble y cicatrices de injertos de piel a la derecha. La parte inferior de la pantalla dice, Biden cree que es, cruel, que Florida prohibiera estas cirugías para niños. Es simplemente terrible lo que están haciendo, dice Biden en el video. No es como, ya sabes, un niño se despierta una mañana y dice, ya sabes, decidí que quería convertirme en hombre, o, quiero convertirme en mujer. Quiero decir, ¿en qué están pensando? Son seres humanos, agregó el presidente. Es cruel. Y la forma en que lo hacemos es que nos aseguramos de aprobar una legislación como la que aprobamos sobre él, matrimonio entre personas del mismo sexo. Si te metes con eso, estás infringiendo la ley y tendrás que rendir cuentas. Biden no especificó qué políticas estaba criticando, Pero Florida se unió recientemente a un puñado de estados para prohibir las cirugías de transición de género y tratamientos como bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para menores. ¿No es pecaminoso prohibir la mutilación de menores? Respondió DeSantis en un tuit el martes. ¿No es aceptable que el gobierno federal ordene que se permitan procedimientos como operaciones de cambio de sexo para niños? Y tú dime, ¿qué opinas? Amigos, Elon Musk. Otros responden después de que los manifestantes rompieran ventanas y arrojaran huevos en el evento de Charlie Kirk, en el campus universitario. El CEO de Twitter dijo que los manifestantes no eran pacíficos en Absolute. Alrededor de 100 manifestantes en la Universidad de California, Deves, rodearon un lugar que intentaba interrumpir un evento el martes por la noche encabezado por la personalidad conservadora y el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. Los manifestantes, que en su mayoría vestían de negro, se enfrentaron con los agentes del orden y otros estudiantes, incluidos los asistentes al evento. Mientras rompían ventanas, arrojaban huevos, usaban gas pimienta y bloqueaban el ingreso de personas al University Credit Union Center, donde se llevó a cabo el evento. Y tú dime, ¿qué opinas?